Mira, tu supermeridiano, tu supermeridiano, tu supermeridiano, aquí tienes toda la actualidad, tu supermeridiano, tu supermeridiano. Gracias Mambrusillo, señores, qué manera, qué manera de iniciar este lunes con esa animación de nuestros grandes presentadores. Aquí estamos familia, gracias por la sintonía República Dominicana, Estados Unidos que conectan con nosotros a través de la mejor señal de Super Canal. Y estamos ready, más que listos, para darle formal inicio a este programazo del día de hoy. Vamos a conocer a un nuevo talento del reggaetón, alguien que viene con una nueva propuesta musical a romper el escenario del supermeridiano. Él es JLC. La malicia por encima se te ve. Que no ando buscando una santa, se te ve por encima de la manta. Que no ande en busca de estabilidad, súbete encima mami que se joda la tranquilidad. VAMOS A HACERLO HEVY, 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 MUÉVETE HEVY, 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 HEVY. Haz lo que tú quieras, nena, pero no le pares. Programate porque mangué mi serie. Vamos a hacerlo heavy, 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 heavy. Muévete heavy, 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 heavy. Haz lo que tú quieras, nena, pero no le pares. Programate porque mangué mi serie. Dale, vente conmigo, vente conmigo. Te besaré toda más abajo del ombligo. Sin sentimiento yo mañana me despido. No hay que publicarlo sin snap y sin testigo Dale vente conmigo, vente conmigo Chupuri clap clap dándome castigo No tienes que decirme yo mismo te sigo Tengo una fucking fantasía contigo Tú y yo, de RD pa Jamaica Camino a la playa de garza mulata Que yo, sé que eres loca con la planta Se te nota la carita exata Vamos a hacerlo heavy, 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 heavy Muévete heavy, 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 heavy Haz lo que tú quieras, nena, pero no le pares Programate porque mangué mi serie Vamos a hacerlo heavy, 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 heavy Muévete heavy, 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 heavy Haz lo que tú quieras, nena, pero no le pares Programate porque mangué mi serie A mí me gusta el tatuaje en tu espalda No sé si que te quede esa maldita falda No te preocupes, yo ando hoy sin guardaespaldas Ando forrado de verde y no son emeraldas Del lado y truqui, truqui, truqui Combino con la mía, serio, en el cementerio Aquí más perro que truqui En la cama soy un genio inteligente como hockey Por ti si tienes evo, dile que yo soy tu propio Tú y yo, de RD pa' Jamaica Camino a la playa de garza mulata Que yo, sé que eres loca con la planta Se te nota la carita exacta Vamos a hacerlo heavy, 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 heavy Muévete heavy, 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 heavy Haz lo que tú quieras, nena, pero no le pares Programate porque mangué mi serie Vamos a hacerlo heavy, 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 heavy Muévete heavy, 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 heavy Haz lo que tú quieras, nena, pero no le pares Programate porque mangué mi serie Las complicaciones las dejamos pa' después La malicia por encima se te ve Que no ando bugando una santa Se te nota en sí me la manta Tú no andas en busca de estabilidad Súbete encima, mami, que se joda la tranquilidad Yo, J-L-C J-B-Biggs, Voz Studios Se te ve que no eres de confiar Te dejó la bellaquera, se te puede notar, bebé Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Ese booty te la voy a partir Dame una señal Y si quieres le damos la noche entera Posición Vamos a hacerlo heavy, heavy, heavy Señores, con nosotros J-L-C En este escenario del Super Meridiano, bienvenido Un placer, un placer estar aquí Agradecido con todos ustedes por la bienvenida Y nada, aquí estamos Qué bueno, J-L-C Cuéntanos qué tiempo tienes trabajando tu carrera musical Sí, bueno, yo llevo ya alrededor de siete años Trabajando mi carrera musical Pero este año un poquito ya más profesional Dimos grandes pasos últimamente Que ya nos están impulsando un poco más en el proyecto Qué bueno, mira, este tema me encantó Súper contagioso, tiene un ritmo así como bien Para bailarlo pegadito Es como un reggaetón pero suave Exactamente, esa es la línea que nosotros realmente trabajamos Que yo trabajo hace mucho tiempo Y es la pauta que queremos marcar en el movimiento local Claro que sí Que es reggaetón Algo bien limpio, algo bien sutil, algo bien pero con letra Exactamente Y con movimiento Exactamente Cuéntame acerca del tema Bueno, viene un tema por ahí que sé Que es Dame una señal Sí, ese sí Que es el tema que estás promocionando Exactamente Ese es el tema que estamos promocionando ahora Dame una señal Que es un tema que es para las mujeres directamente Sí Tú sabes Y nada, ese tema le estamos dando duro Duro para que pueda cruzar Jay, y te vemos con una proyección espectacular Porque hace poco firmaste un contrato en Miami Sí Un contrato, señores, de manejo Vienen cosas grandes para tu carrera Sí, de hecho ese contrato fue el que nos puso en la línea Como se dice con el proyecto Lo firmé hace ya cuatro meses Con una empresa privada ya para el manejo y la inversión del proyecto Y vamos a trabajar duro ahora Y como si fuera poco, acaba de firmar un contrato Y próximamente se va de mediatura Pero tú no estás fácil, Jay Esa carrera tuya viene a pasos agigantados Sí, gracias a Dios Ya en noviembre vamos a estar por Colombia también Haciendo mediatura allá en Bogotá, Medellín Y otras ciudades Perfecto Bueno, mi gente Jay, el sí, definitivamente una sensación del reggaetón Y ahora vamos a disfrutar de su nuevo tema promocional Dame una señal Jay, el sí, aquí en el Super Meridiano Se te ve que no eres de confiar Te dejo la bellaquera, se te puede notar, bebé Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Ese booty te la voy a partir Dame una señal Y si quieres le damos la noche entera Posiciones que calman tu bellaquera Dame un short, ese booty criminal que me tiene vuelto loco Dame una señal Envuelto en el humo la noche entera Posiciones que calman tu bellaquera Dame un short, ese booty criminal que me tiene vuelto loco Guiñame un ojito, ponte caliente Te ponte caliente Si te vas conmigo es diferente Más tú eres la dura, yo el indecente Guiñame un ojito, ponte caliente Tengo el c*** pa' estar caliente Sabes que tenemos un top pendiente Más tú eres la dura, yo el indecente Mami, tengo el tanque full Y si quieres contigo lo vacío Es c*** la reliquia que está pa' ponerle un museo Voy a hacer que tu taquete de un mareo Temblando, temblando, ya estoy sin No, chit, le damos hasta abajo Tu jego molesta, plomo anuncios de trivago Pide lo que quieras, que yo te lo pago Tengo la barita sin ser mago Dame una señal Y si quieres le damos la noche entera Posiciones que calman tu bellaquera Dame un short, ese booty criminal que me tiene vuelto loco Dame una señal He muerto en el humo la noche entera Posiciones que calman tu bellaquera Dame un short, ese booty criminal que me tiene vuelto loco Es que me tiene pensando Cómo sacarte de aquí Mi mente maquinando En to' la p*** te voy a p*** No te ve, pero entretiene Se te ve en la cara que con él tú no te p*** Más vente conmigo, tú te aclaras te conviene Como bocina estás buscando que te suene Tome la condición Pa' poder llevarte a mi habitación Yeah, es que me mate esa actitud To' lo que estás buscando en una jeva lo tienes tú Guiñame un ojito, ponte caliente Con la s*** ponte caliente Si te vas conmigo es diferente Más tú eres la dura, yo eres la indecente Guiñame un ojito, ponte caliente Tengo el c*** p*** pa' estar caliente Sabe que tenemos un top pendiente Más tú eres la dura, yo el indecente Dame una señal Y si quieres le damos la noche entera Posiciones que calman tu bellaquera Dame un short, ese booty criminal que me tiene vuelto loco Dame una señal Envuelto en el humo la noche entera Posiciones que calman tu bellaquera Dame un short, ese booty criminal que me tiene vuelto loco JLC baby, baby Yo, yo, dímelo JP Beats I, yo, dímelo 없어 Porme una cannons eternal, utiliser Tú, yo, 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 yo Pero me sigas por loco aquí, si quieres Mi, yo, 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 yo dadi Un como en menos de 4 facetas Me accessibility Tiene 12 Tiene 45 B&? Tiene 12